Saludos mis mañacos de Elfurt, fans de puro corazón. Hoy enseñaré a cómo armar el set de Tenebros, cuándo usarlo, el procedimiento, etc. Si tienes el set de Rigomor entero, es recomendable primero conseguir la prenda superior y el guante de Tenebros perfectos, primero. Independientemente de si eres mágico o físico, por los efectos que dan estas dos prendas. Lo primero es explicar la opción sombría, después de identificar una prenda de Tenebros, hay que desbloquear sus tres opciones sombrías. Será todo aleatorio, para otorgar los efectos sombríos, hay que usar pergaminos de opción sombría, y después de usarlo ya podrás equiparte la prenda. Dicho esto, que efectos hay que buscar, empecemos por los DPS. Recuerda que en el wiki puedes ver la lista de efectos, en inglés. En todas tus prendas de Tenebros, en los efectos 1 y 3, hay que buscar lo mismo. En la línea 1, daño de todas las habilidades, hasta 1,5%. Y en la tercera línea, daño más 2% contra enemigos con menos de 20% de vida. Y a simple vista, parece poca cosa, pero el truco está en que se acumula entre tus prendas. Si tienes este efecto en tus 4 prendas, tendrías un total de 8% de daño a enemigos con menos de 80% de vida. Hay otros efectos que la gente usa, y son el de probabilidad de resetear skills. Yo personalmente, opino que no renta, ya que esto no suma daño. Y si juegas en raids avanzadas, te darás cuenta de que tus skills se cargan rápido, igualmente. Obviamente está bien para farmear y espamear tus skills de limpieza, pero no es lo mejor para raids. Y por último, el efecto que no sé quién lo usa, pero hay que mencionarlo ya que tiene un error de traducción y se puede malinterpretar. Al menos en el servidor de Europa. Es este que dice, al exceder 1000 de resistencia elemental, el daño aumenta en un 2%, acumulable entre tus prendas. El error es que no es daño puro, es daño de todas las habilidades. Está mal traducido, por eso es mejor el efecto que mencioné anteriormente, de daño más 2% enemigos con menos de 20% de vida. Ya que este suma daño puro, que es mayor al de ASD. Continuamos con el efecto de la segunda línea. 1. Prenda superior. Aquí se busca el efecto, durante 3 segundos, daño infligido como continuo más 10%, que es el daño continuo. Lo explicaré fácil con un ejemplo. Un 10% de daño continuo. Está testeado en sala de entrenamiento. Le damos un golpe al monstruo y le pegamos 6000 de daño. El 10% de 6000 es 600, por lo que cada segundo se le quitará 200 de vida al monstruo, hasta que pasen 3 segundos. Sumando un total de 600. Y así es como funciona con cada impacto que le causes a los monstruos. 2. Prenda inferior. Aquí se buscan efectos defensivos, principalmente resistencia al daño y defensa física o mágica, hasta 10%. Y pueden ser efectos para ti mismo o para el grupo. Tú eliges este efecto de resistencia al daño, más 10% a tu grupo, o el otro de, por cada 500.000 de CP, la defensa física y mágica aumenta en 1% a tu grupo, máximo hasta 10%. Ya que no siempre vas a ir con supports que te apoyen con estos efectos. Eso sí, por lo que he visto, los efectos para ti mismo, están más baratos en el tablón. 3. Guantes. Aquí se busca daño de skills de fuerza o trascendencia, hasta 10%, dependiendo de tu personaje, como siempre. Otra cosa que se busca es daño, más 10%, a enemigos por encima del 50% de vida. Esto es para la gente indecisa que no para de cambiarse de clase. Y estar cambiando entre daño de fuerza o trascendencia y viceversa es muy caro, así que esa es la razón. 4. Zapatos. Aquí se busca impacto crítico o maximice para ti mismo, o velocidad de ataque al grupo. Todos estos hasta 10% como máximo. Aquí vas a elegir lo que te convenga más. Lo mejor es velocidad de ataque, pero cuando vas sin supports, que tengan este mismo efecto. Ya que este efecto no se acumula y lo llevarías para nada. Vamos con los supports. En general, en la primera línea y la tercera también se usa lo mismo en las cuatro prendas. En la línea 1 se busca resistencia al daño, hasta 4%. Si te sobra, pues buscas lo que más te convenga. En la tercera línea se busca el efecto de, al usar habilidades magistrales, restauras los puntos especiales de tu equipo, hasta 25% como máximo. Pero entre tus cuatro prendas, puedes sumarlos y llegar a 100%. Ahora la segunda línea. 1. Prenda superior. Aquí se busca daño crítico al grupo más 10%. O ataque físico o mágico más 1% por cada 500.000 DCP que tengas. Máximo 10%. La situación es que en Raid suelen haber dos buffers, y uno se va a poner el buff de daño crítico, y el otro ataque o ataque mágico, dependiendo de tu grupo como siempre. Hay que destacar que si falta uno de estos, el mejor siempre va a ser ataque físico o mágico al grupo. Pero eso sí das en total 8% o más. 2. Prenda inferior. Aquí obviamente se va a buscar aumento de resistencia al daño, defensa híbrida o vida al equipo. Máximo 10%. 3. Guantes. Aquí se busca daño a todas las habilidades de tu equipo, hasta 10%. Es el único buff a la parte que hay aquí. 4. Zapatos. Velocidad de ataque o desplazamiento a tu equipo, más 10%. Recomiendo el de velocidad de ataque, ya que es mejor en general. Sistema de extracción. Solo está disponible en este NPC por ahora. Aquí puedes extraer efectos sombríos de tus prendas o conferirlos. Aquí tienes slots para los efectos que extraigas para almacenarlos. Empezamos por la extracción. Eliges una prenda con un efecto que te interese. Por ejemplo, daño de todas las habilidades. Y aquí elegimos la probabilidad de que se extraiga el efecto que te interesa. Ahora se puede aplicar un 100% de probabilidad. Recuerda que esto consume muchos cristales mágicos y tasmas. Y obras de tenebro. Y cuantos más modifiques esto, más consumirás. Elegimos el slot para guardar el efecto y la prenda desaparecerá. Ahora vamos a conferir un efecto. Nos quitamos la prenda correspondiente y le damos a conferir. Elegimos el efecto y ya. Recuerda que será aleatorio. Puede dar daño de todas las habilidades. Más 0,15%. 0,45%. Etcétera. Hasta 1,5%. Es muy random. Puedes elegir quedarte con el efecto que ya tenías o el nuevo. En este caso me tocó lo mismo así que cancelo. Por si las dudas. Y bien, con todo explicado vamos con la principal pregunta. Comprar el set de tenebros o armarlo manualmente. Personalmente es mucho mejor comprarlo en tablón con los efectos perfectos. Lo mejor que puedas. Si viene con más 11 y dos efectos perfectos. Comprar. Ya que suelen valer un poco más de lo que vale un pergamino más 11 o menos. Esto lo digo ya que yo me he gastado billones en The Edge en perfeccionar solo un efecto. Cuando en tablón me habría costado un tercio por ejemplo. Si quieres ahorrarte angustia y Ed, mejor compra en tablón. Ya que además está ahora más barato. Por ejemplo, daño continuo más 10%. Antes valía más de un billón de Ed. Ahora solo cuesta desde 70 millones hasta 300 millones de Ed en general. Prioridad. Voy a indicar cuál es la mayor prioridad al armar el set. El efecto de la primera línea es lo menos importante. Lo puedes dejar cerca de 1% ya. Que no influye como los demás efectos. Lo más prioritario es el efecto de la segunda línea. Que es lo que más daño da. Aunque yo recomiendo que compres una prenda con la línea 2 y 3 perfecta. O con la tercera casi perfecta. Ya que todo esto es ahorro. No obstante, la prioridad en pantalones será el efecto de la tercera línea. Y o la primera con ASD y daño enemigos. Y en zapatos la tercera línea y la segunda. Bien, lo primero que hay que conseguir es prenda superior y guantes. Ya que tienen mejores efectos de daño que los pantalones y zapatos. Tanto para los DPS como los supports. Antes de decir lo último que falta. Vamos a hablar de la transferencia de forja. Puedes transferir el nivel de forja con o sin ticket de transferencia. Que puedes comprar en la tienda. Un tablón. Pero además de costar mucho Ed. El nivel de forja lo va a transferir con 6 niveles menos. Y se perderá toda la forja de tu prenda de Rigo. Te va a ahorrar muchas auras de tenebros. Pero yo recomiendo no hacerlo. Por si necesitas el set de Rigo bien armado para subir a tus personajes. O poder entrar a escenarios de CP alto con personajes secundarios. Y necesitar el set Rigo con buena forja para más CP. Si no tienes problemas con esto. Pues adelante como veas. Vamos con lo último. ¿Cuándo puedes usar ya el set de tenebros? En primer lugar vas a usar dos prendas de Rigo. Y dos prendas de tenebros. Segundo. Antes de usar este combo. Debes asegurarte de que estas dos prendas de tenebros. Estén igual o más mejorados que las dos prendas de Rigo a sustituir. Mejor al más 11. La forja. Y lo más importante. Que no haya mucha diferencia de adaptación al cambiarte. Ya que el tenebros da menos adaptación al principio. Después. Cuando quieras usar el full tenebros. Yo recomiendo que tengas por supuesto todo mejor que el set de Rigo. Y que te de lo mismo de adaptación o más. Por ejemplo en mi caso. Tenía top y guantes forja 15 o 18. Y los pantalones y zapatos de Rigo. Más 11 forja 21. Y me puse top y guantes de tenebros. Con forja 15. Y los subí poco a poco a forja 21. Aquí perdí algo de adaptación. Pero lo compensaba el daño continuo. Y los demás efectos. Aquí no era muy importante. Hace poco llegué al punto máximo. Llegué al 50% de adaptación. Pero usar el set completo de tenebros. Me dejaba con 48%. Y además lo había probado. Y pegaba algo menos. Así que pude subirle la forja de los pantalones al 21. Y ya pude igualar el 50% de adaptación. Y al fin me pude cambiar al 4 de 4 de tenebros. Cabe destacar que primero subí los zapatos a forja 15 como mínimo. Si no nada. Y bueno yo me compré el top. Los pantalones y zapatos creo. Más o menos perfectos. En el guante tuve suerte. Y salió de buen efecto en segunda línea. Los demás efectos de tercera línea. Fueron un infierno perfeccionarlos. Y esa fue mi experiencia. Bueno cualquier duda. Pregúntenme en los comentarios. Hasta la próxima.